Yo andaba por el barrio contento y sonriendo Y de repente alguien se me acercó Y me preguntan que por qué estaba happy Cuál era la cosita que metía mi hermano y yo Y yo le decía que no había droga y no había pastilla Y que yo no consumía Y que esa hora que yo siento viene desde mi interior Porque Jesús vive en mi corazón Yo no tengo que arrebájarme no Yo pa' sentí me chilean Aquí lo estoy Sin fumar mi infilic Quieroso que yo tengo el señor Y el mundo a mí no me lo quita Arrebájarme no Suena el rap a bam bam Del menorcito del barrio tiene pistola Anda atrás de coca ya ni su madre le importa Anda con su escorta porque tiene soya Tiene mucho money pa' gastarlo en prenda y hola Mi grito te hizo libre porque tú estás huyendo Si, si la droga es mala pa' que la estás consumiendo Pero el mensaje está claro y tú no me estás entendiendo Tu alma vale más que pues ahí es lo que tú estás metiendo La niña se fue pa'l party Encontrida y de su papi y de su mami Pa' sentirse que el fumo pa' sentirse rápido es un niño no sabe quién es el daddy Rubio usted se ve muy bien y eso no se lo niego Pero de lo que me estás pidiendo yo lo tengo Pero tengo un pana si quiere te lo presento Se llama Jesús y quita todo tu lamento Yo pa' sentirme chile Tranquilo te amo y ahora sin fumar me un feeling La cosa que ella te perseguía Se llama el mundo no I was a girl to be a master Nací para cantar y predicarte Pa' que sepa que me dio poder desintoxicarte De la calle de los vicios él puede sacarte What you gonna do cuando una bala te alcance Respecto de manquete en el game Que te dio la vida al parecer Tú no la quieres Tu madre era por ti Tú cada día más rebelde No te apures Tú vas a ser papá Y va a ver lo que se siente Tu hijo nace hoy y tú fúmate Nació con tu mismo tipo de sangre Y necesito donarte Tu sangre está contaminada Y no puedes donarle Recapacitate Ya no quiere arrebatarte Tu aprobado estoy Todo te falló Mi hermano Por favor pruébate a Cristo Tu aprobado estoy Todo te falló Mi hermano Por favor pruébate a Cristo Y salgo por el barrio contento y sonriendo Y de repente alguien se me acercó Y me pregunta que porque estabas happy Cuál era la cosita que metía mi hermano y yo Y yo le decía que no había droga Y no había pastillas que yo no consumía Y que esa gloria que yo siento Viene desde mi interior Porque Jesús vive en mi corazón Yo no tengo que arrebatármelo Yo pa' sentirme chile Tranquilo estoy Sin fumarme un feeling Y yo sabía que yo tengo el Señor Y el mundo a mí no me lo quita Yo pa' sentirme chile Tranquilo estoy Sin fumarme un feeling Y yo sabía que yo tengo el Señor Un sonido en mi amor Y no me lo quita No me lo quita ¡No me lo quita! No me lo quita Por A-J Family Un sonido Luciano Eh mi Luciano Tú sabes que estamos con el king of kings Si tú pruebe, estoy donde vaya, prueba grito Si tú pruebe, estoy donde vaya, prueba grito Si tú pruebe, estoy donde vaya, prueba grito Sounds good